¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¿Dónde está Lucy? ¡Ahí, Lucy! ¡Está adentro! ¡Esta es Lucy! ¡Qué grande, Lucy! ¡Qué grande! Que en esta zona, en esta zona, te he echado en menos, Lucy. ¿Dónde vas, Dami? Mira, ¿qué tenemos aquí? Este se va por las gallinas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Ahí está el cordero! ¡Sí! ¡El pequeño! ¡No! ¡Es que está por dentro! ¿Sí? ¡No! ¡Es que hay una cabra que es muy chiquita! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Puto! ¡Estas cabras! ¡Gallinas! ¡Allí está Lucy! ¿Cómo se llama? Robin. ¿Robin? Sí. Es una cabra enana. Qué guapa. Esa es la madre, está por ahí. Mira, no conocemos más ya. Entonces ya es adulta. Es adulta ya, está su hija. Dios. ¿Ha visto qué chiquitina es esta? Esta no tiene lana, esa sí. ¿Y todas las cabras tienen cuernos? Sí. La gran mayoría sí. Hay algunas que no, que son muchas. Se las llama muchas cuando no tienen los cuerdecitos. Pero la otra sí que tiene acá y gris por ahí. Es hija de esta. Esa ya tiene cuerdecitos. Y este ya tiene los bultitos aquí, si le tocas. Sí, ya empiezan. Pues, es. San Chiquilín. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Es una finca, una parcela o cómo? Una finca. Una finca. Ay, qué rica. Parcelas se les suele llamar cuando son más pequeñas. Ajá. 2.000 metros, 5.000 metros, 10.000, por ahí más o menos. Ajá. Es más bonita. Y es una finca cuando tiene más metros de lo normal. Mira, lo que tiene. Yo si te es nativo o nativo. Ajá, ajá. Y, Nuria, ¿cuánto tiempo llevas cuidando esto? Yo llevo como tres años. Ajá. Conozco a José desde hace cuatro años, pero antes vivíamos en Alcorcón. Ajá. Y nos mudamos aquí para tenerlo todo más cerquita y poder venir más. Sí. Y yo vengo todas las mañanas y José viene por las tardes. Muy bien. ¿Y cuántos animales hay en total, más o menos? Pues hay unas diez ovejas y cinco cabritas. Ajá. Ocas tenemos diez y gallinas he perdido la cuenta. Ajá. Unas cuantas muchas, ¿no? Sí. Las gallinas allí. Ajá. Triples, por lo menos que el de gallina, y están deliciosos. Sí, son muy grandes, ¿verdad? Sí. Están bonitos. Y, ¿podéis vender los huevos? Sí, sí. Bien, bien, muy bien. Ajá. Qué bien. Entonces, ¿estáis aquí todos los días? Todos. Todos los días. No se puede faltar ni un día. Claro. Si nosotros nos vamos, pues tiene que venir alguien de su familia. Sí. Pero vamos, venimos nosotros casi siempre. ¿Y qué hacéis de vacaciones, por ejemplo? No. Pues el último año ni nos hemos ido. Porque luego viene su familia, pero estás todo el rato pensando cómo estarán. Claro. Entonces, el último año ni nos fuimos. Vale. Pero unos días se necesita irse. Sí, sí, sí. Y su familia, que también viven aquí en Colmenar, pues bajan ellos. ¿Es mucho trabajo cada día? ¿Cuántas horas de trabajo? Trabajo tampoco es tanto. Tienes que venir por echar de comer, limpiar un poco, pero como están al aire libre, tampoco hay que limpiar tanto. Ajá. No están encerrados. Sí, 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 sí. Ajá. Sobre todo echar de comer, que tengan su agua limpita. Ajá. Y tampoco es tanto trabajo. Sí. Las gallinas por la noche se quedan cerradas, por seguridad. Sí. Además que ellas, en cuanto se va el sol, se guardan. Y por la mañana yo vengo y las abro, y están todo el día libres. Muy bien, muy bien. Es un lugar, está cerca de, por ejemplo, la carretera y el pueblo, pero está muy tranquilo por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y este chico quién es? Es nuestro sobrino. Ah, sí. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. Ajá. A Rubén le gusta mucho la finca, ¿verdad? Sí. ¿Tienes un animal favorito? ¿Qué? ¿Cuál? El dog. ¿El dog? Ajá. Qué muy bien. ¿Cómo se llama el dog? Todos. Ah, todos. Ah, vale. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí Lucy ahora? Pues lleva desde el 8 de diciembre. Vale. Entonces, un par de meses o más, ¿no? Tres meses. Tres meses, sí. Casi. Uh, aquí vienen. Aquí vienen. ¿Pueden ser agresivos esos? Sí. No, una pelota. Sí. Pero tampoco tanto. No. Pero son, a veces son como perros de Gualia, ¿no? Sí. ¿Avisan? Sí, sí. Uh-huh. Y cuando están incubando huevos no te puedes acercar. No. No. Ajá. Sí, sí, sí. O hasta cuando hacen pollitos, el tío Gualia tiene que coger la boca y mandarla. O allí, o si no, allí. Ajá. Porque, madre mía. Para que esté solita con los pollitos, ¿verdad? Sí. Qué bien. Muy bien. Pues yo voy a ir a grabar un poco los animales. Vale. Ahí está Lucy. Dentro del grupo. ¿Está Lucy? ¿Es Lucy o no? Es que se me han escapado. Ajá. ¿Lúcia está aquí? Ah, estaba buscándola, sí. Ah, vale. Ahí también. Allí. Ah. Aquí es Robin. Oh. La cabra más pequeña del mundo. Y Lucy. ¿Qué? Es que es diferente. Si los has criado a biberón y has tratado con ellos y ya no te lo comes. Ya no te lo comes. Ya no te lo comes. Les ponen nombre y después es difícil comer a un animal con nombre, ¿no? No, no, no hay que ni pensarlo. No, no. La gente nos lo decía en la organización. ¿Esta que esta la vais a comer para Navidad? Me lo decía. Digo, ¿cómo voy a tenerla en mi casa y luego voy a comer Navidad? La gente, no, sí, sí, en Navidad. Y hay gente que me preguntaba si, ¿a que sí? Y dicen, no, pues tú déjamela a mí que ya habrás comido si me la como, que yo no tengo problema. Digo, madre mía. Sí, sí, hay gente que sin problema. Claro. Claro, sí. La de biberón y luego mañana... Es una actitud. Bueno, aparte que no comemos carne, pero que no me la vamos. Y huevos, sí, de gallina y eso. Sí, huevos, sí. Huevos comemos. Lo que no comemos es carne. Huevos comemos. Claro, lo que no comemos es carne. Es una actitud. Para mi hija. Mira. Ajá. La ovejita, duermo allí. Ajá. Demian, ¿cómo? Come with me. Aquí se quedan, ¿no? Aquí duermen. Aquí duerme la ovejita. Aquí duerme la ovejita. Aquí duerme la ovejita. Ajá. Aquí duerme la ovejita. Y aquí este es el patio donde están las ovejitas. Qué bien. Y las cabras duermen con la luz. ¿Las cabras aquí? Aquí. Ah, ok. Ahí dentro. Sí. ¿Y aquí? ¿Para las gallinas o...? ¿El qué? Es que las gallinas duermen aquí dentro. Ahí. Ah, vale. Por aquí todo lo que se puede ver o si no hay que salir. Sí. Bueno, a ver, las ovejas pueden estar por todo esto. Las gallinas, fuera, o si no, ahí dentro caen. Ajá. Este es un jardín. Allí están todas las... Ah, las hojas. Las hojas, ¿no? De una época que estaba loca. Era de subirse al sofá, saltar, y saltar del sofá al suelo, pero... Sí, es que cuando les dan los spirits esos como a los perros que les dan el spirit y se ponen a correr por todos lados, pues a ellos igual también. Como a los perros cuando los bañas, pues igual. Sí, sí, pues. ¡Me tiro! A ver. Se dio una jugada al este, ¿verdad? No con los perros, ¿verdad? No con los perros, ¿verdad? Porque, ah, no, no, los perros han ido. No. Es lo que ella hacía cuando era pequeña. Voy a ir a por él. Siempre iba a pasar, iba a pasar. Me han dado... Nuria y José me han dado huevos. Huevos de gallina aquí. Y estos son huevos de oca, o de ganso, si quieres... O gansa, mejor dicho, si quieres decir eso. Entonces, para la comida hoy vamos a comer huevo frito, con parata fritas, huevo frito de oca. Nunca en la vida he probado el huevo de oca. Dicen que sabe igual, pero un poco más espeso. Entonces, vamos a ver. Huevo de oca. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!